¡Suscríbete! 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 Si yo voy a tu muerto Y te grito con mi palabra Y siento que el frito salva Si el que viene es arrepentido Y el perdón a tu pecado Por los siglos de los siglos Yo soy como el ladrador Que va cerrando su semilla Y no importa su comida Anunciando su palabra Diciendo que el frito salva A un alma arrepentida ¡Aleluya! 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 Anoche cuando dormía Soñé que el frito iba a volver Y escuché su dulce voz Y a mi mente decía ¡Redica, hijo, redica! Que no pronto hay que volver Hay un pueblo que me entera Y pronto levantaré Si yo voy a tu muerto Y te grito con mi palabra Y siento que el frito salva Si el que viene es arrepentido Y el perdón a tu pecado Por los siglos de los siglos Los sueños vuelan al ladrador Que va cerrando su semilla Y muertos, vayas y moridas Anunciando su palabra Diciendo que el frito salva A un alma arrepentida ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!